Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer un rico pan de chocolate. Una de las cosas que más me gusta es hacer pan casero en casa, porque me encanta el olor que desprende cuando se está haciendo. Pero lo mejor de todo es poder disfrutar de un rico pan recién hecho. Y este de chocolate os aseguro que queda espectacular. Queda muy tiernecito y para nada está excesivamente dulce. Y con este color casi tirando a negro, es ideal para hacerlo en las fechas que se aproximan como Halloween. Seguro que a los peques de la casa les va a encantar. Así que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos harina de fuerza, leche, agua, azúcar blanca normal granulada, mantequilla o margarina, cacao puro en polvo sin azúcar, cacao negro puro en polvo sin azúcar, levadura seca de panadero, sal y chip de chocolate. Recordad que todos los ingredientes os los dejaré más detallados abajo en la cajita de descripción del video. Para preparar la masa yo lo voy a hacer en mi panificadora. Si no tenéis podéis hacerlo a mano o con cualquier otro robot de cocina. Vamos a echar los ingredientes en el siguiente orden. Primero la leche. A continuación vamos a echar el agua. La sal. El azúcar. La mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente, como podéis ver muy blandita. La harina de trigo de fuerza. Y lo de que sea de fuerza significa que tenga un alto contenido en proteína. Esta que yo estoy usando tiene 12 gramos de proteína. Ahora echaremos la levadura seca de panadero, el cacao puro en polvo sin azúcar y el cacao negro en polvo también sin azúcar. Aquí podéis ver la diferencia entre uno y otro. Si no tuvierais el cacao negro, podéis echarle todo del otro. Una vez que estén todos los ingredientes en la cubeta, lo voy a pasar a la panificadora para que me lo amase. En la que yo tengo, que es la panificadora del líder, tengo que ponerla en el programa 9. Una vez que esté amasada, la vamos a sacar de la panificadora y mirad, este es el aspecto que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla en una superficie para poder trabajarla un poco a mano. Como podéis ver, la masa está algo pegajosa, pero está manejable. Así que lo que vamos a hacer va a ser estirarla un poco y le vamos a añadir los chips de chocolate. Lo amasaremos un poco hasta que estén completamente integrados. Cuando ya no se nos pegue a la mesa de trabajo, ya la tendremos lista. Así que le vamos a dar forma de bola y mirad, este es el aspecto que tiene que tener. Así que lo vamos a poner en un bol, lo vamos a tapar con un fil transparente y lo dejaremos reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. Ha pasado como una hora y media y mirad, este es el aspecto que tiene ya la masa. Como podéis ver, ha crecido bastante. Así que vamos a retirarla del bol y la vamos a dejar aquí mismo en la mesa. Para acelerar el proceso de levado, la he metido en el horno simplemente con la luz encendida. Y como podéis ver, los chips de chocolate se han derretido un pelín, pero no pasa nada porque ahora enseguida endurecerá. Ahora vamos a cortar la masa en porciones y esto es un poco a gusto. Dependiendo del tamaño que queráis vuestro pan, pues así hacéis más o menos porciones. Yo quería panes chiquititos para que fueran individuales, así que he hecho 8 porciones de esta masa. Podéis pesar la masa total y dividirla en las porciones o hacerlas a ojo. Una vez divididas, el siguiente paso será bolearlas. Ahora vamos a ir dándole forma a los panes y los vamos a ir colocando sobre un papel de hornear. Vamos a coger una bolita de masa y con los mismos dedos la vamos a estirar un pelín. A continuación la vamos a doblar con forma de triángulo. Doblamos un lado, doblamos el otro, lo pellizcamos en el centro y le vamos dando vueltas sobre sí hasta que nos salga la forma del bullito. Por la parte de abajo vamos a cerrar la masa con pequeños pellizcos para que así no se nos abra. La rodamos un poco y ya tendríamos formado nuestro pan. Y así lo iremos repitiendo hasta terminar con todas las bolas de masa. Y esto es totalmente opcional, podéis darle la forma que vosotros prefiráis. Podéis dejarlos redondos, alargados, en forma de barra... Eso ya como a vosotros más os guste. Una vez que ya los tengamos todos con la forma, los vamos a dejar levar de nuevo. Le vamos a poner un paño de cocina limpio por encima y los dejaremos unos 30-40 minutos. O hasta que veáis claramente que han crecido de tamaño. Pasado el tiempo de reposo, este es el aspecto. Como podéis ver han crecido un poco. Así que ahora vamos a espolvorearlos con un pelín de harina por encima. Y con algo muy afilado vamos a hacerle unos cortes. Podéis hacerlo con un cuchillo o con una cuchilla. Eso ya como vosotros mejor os apañéis. Estos cortes o también conocidos como greñas se le hace al pan para facilitarle un poco la cocción. Los hornearemos con el horno ya precalentado a 200 grados entre 16-18 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Y pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Los pasaremos a una rejilla y los dejaremos enfriar por completo. Y una vez frío, pues ya los tendremos listos para hincar el diente. Que como siempre digo, es la mejor parte. Y no os podéis ni imaginar lo rico que huele. Si ya está rico un pan casero hecho normal, imaginaros que sea de chocolate. Es algo espectacular. Lo voy a partir para que así veáis cómo se ve por dentro. Los chips de chocolate están fundidos. Y le aportan esa jugosidad y cremosidad al pan. Que la verdad es que lo hace un auténtico vicio. Así que os animo mucho a que hagáis este pan. Porque estoy segura de que os va a encantar. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba. Suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho. Que es gratis. Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales. Porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Chau.